Nosotros hemos estado anunciando, nosotros hemos tratado en diferentes administraciones de verlo sin tener que recurrir a este tipo de situaciones. En otras administraciones hemos logrado que ciudadanos de alguna manera cuando se genere el pago se les descuente, pero finalmente no podemos estar jugando al gato y al ratón de de alguna manera ir con algunos cuantos casos y la autoridad nada más a esos casos, bueno como ya me descubriste, de alguna manera decir bueno a ti sí y a ti no. Nosotros le hemos pedido a la autoridad que es un cobro que están generando de manera irregular, que no está bien el cobro que están haciendo, que lo deben de derogar, no lo quieren hacer, entonces nosotros tendremos que ver con todos los ciudadanos que están afectados y que quieran ya no pagar esto, hacerlo de esta manera.